El diputado electo por el Estado Lara, Eduardo Gómez Sigala, acompañó a productores de la zona alta de esa entidad en el Sanareñazo, una protesta contra expropiaciones de tierras. Crítico el nuevo precio del café. Agricultores a caballo en tractores con instrumentos de labranza, rastras y bueyes manifestaron en Sanare, capital del municipio Andrés Eloy Blanco. El parlamentario electo y también productor agropecuario, Eduardo Gómez Sigala, aseguró que el nuevo precio del café lavado es insuficiente. Cree que el ajuste debió ser de 1.600 bolívares. Estarán en las ciudades, estarán en las carreteras. Yo creo que el país ya se cansó de que sigan castigando a todos los sectores productivos, expropiando fincas, afectando industrias, interviniendo constructoras. El país lo que quiere es tranquilidad y paz para producir, para trabajar. Gómez Sigala dijo que los dos tractorazos y el Sanareñazo demuestran que los trabajadores de la zona rural de Lara están decididos a defender sus derechos en la calle.